¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maje! ¡La cagamos! ¡Hubiéramos traído la china! ¡Está bueno por culeros! ¡Pichos! ¡Me ayudan a hacer un castillo de arena! ¡Ah! ¡Ahorita lo hacemos! ¡Maje! ¡Hacerlo con la cubeta es más fácil! ¡No hombre! ¡Así con la mano lo voy a hacer! ¡Así queda más vergón! ¡Puta es que estés bien cerote vos! ¡No te preocupes Wendy! ¡El mío va a quedar más chivo! ¡No como el del pupu seco! ¡Vergón! ¡Maje! ¿Por qué me andas diciendo así? ¡Ah! ¡Tapachito al río! ¡Te picaste pues! ¡Yo de aquel pedazo de pupu seco que hasta allá estaba hablando! ¡Te voy a dar en el hocico maje! ¡Cállate Uman! ¡Fijate que al Cheyo le está quedando mejor que a vos! ¡Ay! ¡Defiendo a mi marido! ¡Ey pibos con el tumbo! ¡Ey maje! ¡Chima no es un mascón pues! ¡Puta! ¡Pero nos falta uno vos! ¡No ve! ¡No va a reforzar! ¡Fran Velázquez! ¡Que prendan las barrillas! ¡Se viene toda la carne a las adornadas! ¡Maje! ¡Dale! 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 ¡Dale super gan! ¡Dale! ¡Dale super gan! Máje metete más a lo hondo y te creo maje ¡Mamado maje! ¡Eliseo no te estés metiendo a lo hondo! ¡No! ¡Mamá! ¡Si es que está Pachito! ¡Bicho! ¡Ya está la comida! guachamas este chucho come coco ay no eliseo por eso era la fregadera que querías que te compraron coco deja de estar chuñando a mi malito abuelita tengo sed pedile agua al muchacho que cuesta el agua tres dólares en la botella oigan y a Lilian que comas mierda que no jodan los cerotes que pasó vamos a tirarnos del tobogán pues vamos pues ah no si no te tiras de cabeza sos culero maje pero está bien alto dale hombre no seas culero dale 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 ah mira 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 se le cayó el short alibe puja bajale la calzoneta vas a venir culero y de que sabor es la tuya la minuta pendejo la cagaste que rapido paso el dia no cuesta regresarme no hombre no se hace trabazon ¿Dónde, señor agente? ¡No ando volo! ¡Váyanme el 4, pues! ¡Bicho, vámonos! ¡Mañana vamos a ir a los chorros! ¡Bicho, vámonos!